Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar dos botes de plástico, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Estos son los botes que voy a utilizar para este trabajo, son botes de plástico y lo primero que voy a hacer es quitarle la etiqueta. Este tipo de botes simplemente con una tijera se recorta y salen muy fácil. Les voy a quitar las tapas y lo primero que voy a hacer es pintarlo con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color siempre. Para crear un poco de textura voy a pintarlo con una pequeña esponja. Para la base del trabajo he cogido dos trocitos de cartón, más o menos de lo que miden la base de los dos botes. Así que tú mides los dos botes que vaya a utilizar y así coge dos trocitos de cartón. Ahora los voy a pegar juntos uno con el otro y voy a utilizar para ello silicona caliente. Ya tenemos pegada la base y ahora vamos a coger con trocitos de papel, esto es la parte blanca que le quito a la servilleta, la he cortado en cuadraditos y con ellos y el pegamento mate de American Deco Art, pegamento para decoupage. Voy a forrar toda esta parte para que se quede tapada, voy a ir pegando los papelitos con el pegamento para decoupage. De esta forma se van a quedar tapados todos los surcos y además le va a dar más fortaleza al cartón, se va a quedar mucho más duro. Una vez que hayamos cubierto todo el borde con el papel, lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado la pintura a la tiza como podéis ver y ahora con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color Inocencia vamos a hacer un degradado partiendo de la parte de abajo del bote. Vamos a utilizar una esponja pequeña. Empezamos aplicando la pintura desde la parte de abajo, poquita pintura y vamos a ir subiendo, pero sin mojar la esponja en la pintura. Simplemente con lo que nos va quedando vamos a ir subiendo y de esta forma se va a hacer el degradado. Cada vez iremos aplicando menos pintura puesto que la esponja va a tener menos producto y así se va a quedar un degradado súper bonito. En esta parte de abajo podemos mojar más la pintura porque queremos que esté más intenso, pero conforme vayamos subiendo ya el pincel no lo vamos a mojar más. La esponja no la vamos a mojar más. Como veis hace un efecto súper elegante y súper bonito. Y hacemos lo mismo en el otro bote. Empezamos mojando el pincel, aplicamos más pintura en la base y conforme vayamos subiendo el pincel tiene menos pintura y va quedando el degradado. Para la decoración voy a utilizar este molde y porcelana fría. Voy a hacer pequeñas florecitas, veréis que fácil simplemente metemos la porcelana fría en el molde, llenamos y después sacamos las flores. Veréis que fácil, os dejaré el enlace a este molde y a todos los productos que utilizo como siempre en la cajita de descripción del vídeo, debajo donde pone mostrar más o donde pone una flechita o un triangulito. Ahí clicáis y ahí sale los enlaces a todos los productos. También lo voy a dejar en el primer comentario para que no tengáis ningún problema a la hora de encontrarlo. Como veis, súper fácil de trabajar. Hacemos una bolita con la porcelana fría, esta la hice yo, también tenéis la receta en mi otro canal Maribi González Manualidades, que tenéis el enlace debajo del vídeo a mi otro canal. Si no lo habéis visitado, os invito a que os suscribáis porque subo vídeos nuevos cada semana. Fijaros que fácil, metemos la bolita de porcelana fría, bueno, esta no es realmente, no es porcelana fría. Esta masa se llama pasta tipo polimérica y la receta es de mi amiga Lola Temprado. Un saludo para mi Lola, que la quiero un montón. Os dejaré el enlace al final del vídeo para si queréis hacer esta pasta, porque la verdad es muy, muy barata, seca súper bien y dura un montonazo. La envolvéis en papel film o papel transparente y os puede durar meses. No sé si lo he dicho, este molde lo compré en Amazon, así que os dejaré también el enlace por si queréis utilizar este mismo molde. Transcurridas 24 horas, veis, ya se ha secado la base y también se ha secado las florecitas que habíamos hecho con la porcelana o la pasta polimérica. Ahora la voy a pegar en la base con silicona caliente. Ya hemos pegado todas las florecitas. En la base y ahora el siguiente paso será pintarla con gesso blanco de American Deco Art. Ya tenemos la base con el gesso seco y ahora la vamos a pintar con la misma pintura que utilizamos para pintar la base de los botes. La pintura Chalky Finish de American Deco Art en color Inocencia. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora para decorar las flores vamos a utilizar la pátina Metallic Lustre en color champán helado. Esta pátina la puede aplicar con el dedo o también con un pincel, pero en este caso yo lo voy a hacer con el dedo. Voy a aprovechar el relieve de las flores para que se quede marcado el color dorado. Fijaros que bonito queda y entre las flores también lo voy a marcar. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el decoupage voy a utilizar una de mis servilletas favoritas que es esta y la voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Voy a separar cada una de las cuatro ramos de flores que vienen para decorar el trabajo. También quitamos las dos capas blancas de detrás. Ya tengo recortada la servilleta y ahora para el decoupage vamos a utilizar el pegamento paper de American Deco Art. Colocamos las servilletas sobre el bote y ahora vamos a aplicar el pegamento con un pincel ancho y plano y pincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a ir decorando el bote en cada una de sus caras. Como este bote es cuadradito, pues ponemos un ramo de flores en cada una de las caras. Y hacemos lo mismo con el otro bote. Colocamos la servilleta y aplicamos el pegamento desde el centro hacia afuera. Pinceladas cargadas de pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Una vez seco el decoupage vamos a aplicar una capa del barril. También aplicamos la capa del barril de American Deco Art. También aplicaremos una capa de barniz sobre la base. Ya se ha secado el barniz y ahora para terminar el trabajo vamos a pegar esta cinta de arpillera en la boca de los botes para disimular la parte estriada que está muy fea. La vamos a pegar con silicona caliente. Para rematar la decoración voy a pegar estas florecitas de tela. O debe quedar algo así. Y hacemos lo mismo en el otro bote. Ya tenemos los dos botes decorados y ahora con la misma silicona caliente los voy a pegar sobre la base. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Etiquétame en las redes sociales para que pueda ver tus trabajos. Y nada más, ya me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!